No, el de población activa, el de los 20 millones. Ha bajado un poquito, no le dé usted la vuelta. Aproveche que hoy, efectivamente, hoy ha bajado. Ni ayer ni mañana, solo hoy ha bajado. La mejor diferencia es de 2008. Desde el año 2008. Y por eso que a mí me extraña, solamente 14 escaños baja el gobierno. Por eso. Y el efecto Feijóo, pues, está notando. Feijóo es un hombre de Estado, es un hombre de partido. Ha podido, ha podido, con corte, en poco tiempo, unirse a todo el Partido Popular. Y es un hombre de gestión. Por eso, o sea, la gente confía más en él. Aparte, es la primera vez el efecto Feijóo, ha podido parar la expansión o el crecimiento de Vox. Porque se quedó Vox con el 18% según este sondeo. Vox ha subido solo hace un mes, hicieron un sondeo, que ha subido el 18% y ha quedado. Hasta ahora con, yo creo que, 12 escaños más. Más, sí, 64. 62 en principio. Llevaba 52, tenía 52 y 64. Por eso ha podido parar el crecimiento de Vox. Por eso, yo creo que el crecimiento o el sondeo del CIS está siempre a favor de la izquierda, del PSOE. Y la extrema izquierda, porque si hablamos de la extrema derecha, también hay que hablar de la extrema izquierda. Y yo creo que Feijóo, vamos, ojalá, que una vez por todo, que llegue un hombre de gestión, un hombre con buena formación, con buena gestión, que llegue a Moncloa y quitarnos Sánchez del medio. Yo estoy un poco sorprendido, por ejemplo...